Yo sé que vive mi Señor, el Hijo del Eterno Dios, venció la muerte y el dolor, mi Rey, mi Luz, mi Salvador. El vive roca de mi fe, la luz es la humanidad, el valio del camino es el esteso de la eternidad. Oh, dame siempre esa luz, la paz que solo tú darás, la fe de andar en soledad, camino a la eternidad. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!